Hola que tal como están por ahí el día de hoy vamos a afilar el cuchillo el cuchillo es una herramienta muy importante para la sobrevivencia ya que este lo podemos usar para defensa personal también para la cocina y para la cacería vamos a comenzar para este procedimiento vamos a ocupar una toalla dos piedras, un carbón o un lapicero y agua la piedra que vamos a estar usando para afilar es esta esta piedra de aquí el lado grueso es de 150 granos y el lado fino es de 250 granos primero vamos a comenzar con el lado grueso, después con el fino pero primero tenemos que asegurarnos de que la piedra está derecha o no tiene puntos bajos y esto es en el lado fino lo que vamos a hacer vamos a envolver la piedra que vamos a estar usando para afilar la vamos a humedecer es muy importante que la piedra esté húmeda la vamos a dejar reposar por un rato para que absorba la humedad una vez que la piedra haya absorbido la humedad el siguiente paso es marcar el lado fino porque queremos como ya les mencioné que este lado fino no tenga puntos bajos y la marcamos en todas direcciones si es posible ahí está ahora con esta piedra vamos a usar el lado grueso para tallar la piedra del lado fino y ustedes van a ver en donde están los puntos bajos como en esta piedra el punto bajo está aquí y aquí y vamos a tallar hasta que desaparezcan las líneas que hemos dibujado agregamos agua una vez que los puntos bajos hayan sido emparejados lo que vamos a hacer ahora vamos a darle una ahí está ahora sí vamos a continuar con el afilamiento primeramente vamos a darle al cuchillo con el lado más grueso de la piedra con el de 150 humedecemos la piedra y hay varias varias maneras de afilar el cuchillo una de esas maneras es hacerlo así este se le llama el afilamiento del oeste así se llama el estilo pero a mí me gusta afilarlo de esta manera es colocar el cuchillo a 45 grados más o menos y jalar hacia atrás firmemente presionando la navaja y luego relajamos hacia el frente hacia atrás relajamos presionamos relajamos y así sucesivamente hay que asegurarnos de que la piedra esté mojada hay que asegurarnos de que la piedra esté mojada ahora el lado más difícil de afilar es la punta del cuchillo ahora a mí me gusta afilar el cuchillo en esta posición de una manera diagonal ahora vamos por el otro lado de la navaja cuando jalamos hacia nosotros es cuando vamos a relajar la navaja y cuando sea hacia el lado de afuera es cuando vamos a presionar presionamos relajamos presionamos relajamos presionamos relajamos después de 10 minutos le damos vuelta a la navaja presionamos relajamos ahora lo que vamos a hacer le vamos a dar vuelta a la piedra y continuar con el lado más fino de la misma manera presiono relajo presiono relajo le damos vuelta y ya casi al final cuando usted ya haya obtenido el filo deseado es muy importante mantener la piedra más húmeda lo más posible que se pueda ya cuando hayamos obtenido el filo deseado le vamos a dar un par de pasadas a la navaja a ambos lados de esta manera ahora vamos a probar el filo espero que les haya gustado este video de como afilar un cuchillo con piedra nos vemos vamos a probar el filo deseado vamos a probar el filo deseado vamos a probar el filo deseado